Hola a todos, familia y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, pero súper bien. Después de todas las festividades que vieron, Navidad, Año Nuevo, yo me había ausentado un poco, pero ya estoy aquí otra vez de nuevo con ustedes, haciendo un pequeño video de cinco cosas que a mí me gustan de Intu, el comienzo de cuando uno abre el canal, que no siempre todo tiene que ser como negativo de que cuando voy a llegar a la meta o cuando voy a pagar o cuando voy a tener una cierta cantidad de suscriptores como tienen otros youtubers que ya tienen cuatro, tres, no sé, dos años. Y no enfocarse en eso, sino de tratar de ver lo positivo que tiene de ser como una persona nueva en YouTube. Entonces yo tengo cinco cosas que si desvío la mirada para un lado, la verdad es que las escribí porque no quería como que se me olvidaran y pensé que esa iba a ser la mejor manera de decírselos bien. Entonces para mí, la número uno sería, la número uno sería que puedo ver todos los videos de mis compañeros suscriptores, porque no tengo muchos suscriptores, apenas estoy comenzando, entonces eso es un lado positivo, que cuando uno tiene un canal que es nuevo, que puede ponerle atención a todos los suscriptores y a las personas. Eso sería el número uno. La número dos sería que puedo contestar todos los comentarios, claro, por supuesto, los puedo contestar, desde luego, porque no son muchos, entonces los puedo contestar, puedo dar ese tiempo para cada persona, para el comentario y ponerles ahí algo en el comentario. Y eso es algo positivo de cuando uno comienza un canal, porque luego uno va creciendo y creciendo y uno quisiera como contestarle a todas las personas, uno por uno, pero como que es difícil, no se puede. Ok, vamos con la número tres, que puedo leer todos los comentarios, casi se parece un poquito a la segunda. Sí, que aparte de eso, puedo leer todos los comentarios que me escribieron, lo que dice y dedicar mi como detalladamente a leer el comentario de la persona que me lo ha dejado. Ese sería el número tres. Y el número cuatro sería que, por lo tanto, puedo, a ver, ponlo así, que puedo estar más al pendiente de todos ustedes y el contenido de sus canales. sí, eso es algo positivo, que puedo estar pendiente más de sus canales, de su contenido, de todo lo que ustedes hagan, porque tengo el tiempo, perdón, está sonando aquí un celular, tengo el tiempo, tengo el tiempo adecuado o indicado para cada uno de ustedes, perdón, estoy bajando al teléfono para que no vuelva a sonar. Ok, entonces vamos a seguir con la número cinco, que puedo brindarles mejor mi apoyo o colaboración a cada uno de ustedes, sí, eso. Puedo darles a ustedes mejor mi apoyo, mejor mi colaboración, un like, dedicarles más tiempo, porque se lo merecen. Y yo agradecida con ustedes de que todos los nuevos que se han suscribido, entonces, a mi canal y siempre yo, pues, ahorita puedo estar pendiente de todos ustedes, así es que, con el tiempo yo sé que va a ir creciendo mi canal y yo espero de que no se sientan mal, si alguien me escribe algo y no se lo puedo contestar, es por razones obvias que ahorita les estoy dando, que al principio se puede hacer todo esto, pero ya cuando hay un mayor tráfico de video, de personas, de comentarios, canales, etcétera, tantas cosas más, como que sí ya es un poquito más difícil poder contestar a todos ustedes en los comentarios y a veces pues uno ve un canal y de repente no puede ver otro porque el tiempo es corto, porque uno no siempre está aquí, ¿verdad? En el escritorio, checando la computadora o en el celular, en algunos casos, tenemos cosas que hacer, tenemos familia, tenemos hijos y tenemos nuestras responsabilidades, entonces no se puede estar siempre, o a veces hay otros motivos como razones de salud, no sé, cosas que pasan que a veces uno no las espera y pues uno siempre tiene que estar como haciendo más cosas, es una vida de normal, no es nada como de fama ni nada de eso, sino que somos personas comunes y corrientes, que tenemos también una vida, que tenemos familia, que tenemos hijos, un hogar que atender, que hay muchas cosas más que hacer, entonces yo, por mi parte, lo único que me queda decirles es que ya estamos ya casi ya, más de la mitad del mes de enero y deseándoles como siempre lo mejor, muchas decisiones en sus proyectos, en sus canales, en todo lo que ustedes tengan planeado este año, que si tienen propósitos, que los logren, como yo uno de mis propósitos es ahorrar, me compré una alcancía, me la me quieres traer la alcancía, ajá, es que está aquí mi niñita, es mi asistente ahorita, entonces me compré una alcancía donde estoy ahorrando dinerito, se trata así el ahorro, de echar un dólar a primera semana de enero, dos dólares la segunda semana de enero, tres dólares la segunda semana de enero, y cuatro dólares, o sea, cada semana irle subiendo un dólar y un dólar, que a veces uno de ellos no puedo ahorrar, pero si se puede, aunque sea de poquito, de poquito, y yo me agarré esta alcancía, es de esta virgencita, aquí tiene el hoyito, entonces aquí tiene ya como lo que tiene que estar, la primera semana de enero ocho un dólar, la segunda semana dos dólares, y la tercera semana tres dólares, y se trata de ir así subiéndole cada semana de cada mes de este año, y al final pues van a ver resultados, si sumamos todo esto, al final va a tener un, va a haber un buen ahorrito, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna manera sí se puede ahorrar, porque a veces no se gasta el dinero, o compra cosas que no ocupan, y entonces a veces yo pienso que no es tan difícil de ahorrar, todo es de proponérselo, y este fue uno de mis propósitos de este año, de ahorrar, y espero que si ustedes también tienen sus propósitos de este año, que lo logren, y como siempre les digo de verdad, de corazón, bien agradecida con ustedes, ahorita no he podido chequear muchos mensajes que tengo, la verdad, yo sé que tengo personas que ahí por ahí me han escrito algo, la verdad que sí he visto, pero no he tenido el tiempo adecuado para aceptarme y revisar todo, pero créanme que ya lo voy a hacer, van a tener respuesta, y me apoyo para todos ustedes, y que me sigan apoyando y que sigan conmigo este año, yo se los agradezco, y les mando todo mi cariño, un abrazote, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo, y yo quise ponerme en sí un poquito, así que será arregladita por ustedes, bonita, bonita, ah gracias, para darles una buena cara, si se puede llamar así, y yo por aquí a lo mejor un día les comenté que pasó con esta computadora, tengo esta computadora que es nueva, según, pero la prendo, es nueva, la prendo, me estaba pintando las uñas, por eso tengo estas pinturas aquí, la prendo, aquí la prendo, pero, no más prende, pero, ya, ahí se queda, entonces la voy a regresar, y aquí es donde estaba, pues, estaba empezando a, como editar los videos, a tratar de mejorarlos, para que cuando lleguen hasta sus hogares, a sus móviles, tengan un video bien, ¿no?, entonces, pero no sirve, ahí está, la prendí, no, pues, se quedó así como, no sé, trabajando, pero no da señal, entonces creo que la voy a regresar mejor, y ahorita, pues, me había comprado también este escritorio, este pequeño escritorio, que me voy a parar, con permiso, no sé si por aquí se va a lograr ver bien, es un pequeño escritorio, y aquí es donde iba a poner mi sillita, tiene aquí su, su gavetita, no sé si, si se logra ver por aquí, y tengo aquí algunos, eh, materiales que, que puedo utilizar, mis libros, como tal, eh, cosas de, respecto a, a mi canal, y pues, eh, esto no me, no me, no me ha funcionado muy bien que, que se digan, y gracias por todo, traté de darme a ver si se ve por ahí, yo no me sé maquillar, pero aunque sea una arregladita para ustedes, para darles una, una, una buena presentación, así es que yo los dejo hasta luego, porque, yo he escuchado por ahí a alguien que dice, luego nos perdemos en el mundo de las palabras, que no me quiero perder en eso, entonces les mando un beso a todos, un abrazo, todo mi cariño, todas mis mejores bendiciones y deseos, que Dios siempre esté con ustedes, y ustedes con él, y hasta luego, hasta pronto, bye, bye. Bye.